Hasta cuándo valdrá la pena Cuánta incertidumbre será buena Entre tanto la piel febril Los ojos libres, mi vida entera La verdad es una historia Relativa a la memoria No sabemos nunca cuándo nos dejamos de culpar Cuando el tiempo desvanece Ya no hay nada que perder Al mirarte sé que lo único que quiero Es volver No sabemos nunca cuándo nos dejamos de culpar